Hola, muy buenas noches. Hoy tengo aquí el privilegio de tener al señor Cruz Gutiérrez, dueño y manejador del rancho Las Cuatro Riatas. ¿Cómo estás, señor Cruz? Muy bien, muchas gracias por invitarlos. Díganos, como manejador y dueño del rancho, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, pues hacemos de todo, hay un rancho de todo un poco, desde criar animales, caballos que es lo principal, y uno que otro, ganado, estamos expandiéndonos un poco también, pero en realidad lo fuerte es los caballos, los caballos ahí los entrenamos, los atendemos, y ellos nos complacen en pasearnos. ¿Cómo pudo tener el éxito para lograr su sueño americano? Pues la verdad es una carrera muy larga, no es fácil, pero los paisanos sí se puede, hay que echarle ganas, es un esfuerzo en familia, en grupo, pero sí se puede, hay que echarle ganas desde abajo, y con la ayuda de Dios sí se puede llegar a lograr eso y más. Y aparte de los caballos, ¿qué hace de trabajo? Iniciamos de jardinero, como todos de abajo, pero pues hemos ido avanzando poco a poco, el señor dueño de la compañía anterior me dio la oportunidad de ser manejador de su grupo, a raíz de eso obtuve una poca experiencia, y logré poner mi propio negocio también. Bueno, pues, Don Cruz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias y que tengamos buenas noches.